El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a estar aprendiendo a finalmente estar bajando o subiendo de versión las aplicaciones que tú instalas desde el App Store. Sabemos que una vez que tú le das allí en actualizar, ya no hay vuelta atrás. Vas a estar subiendo a la última versión y hoy día vas a estar viendo cómo estar bajando sin la necesidad de un computador absolutamente gratuito. Lo que debes tener presente es que este tutorial se puede estar realizando tanto en iOS 15 como en iOS 16. En iOS 15 debes encontrarte en alguna de estas versiones de iOS porque vamos a estar utilizando la herramienta de Troll Store. Y para que sepas cómo estarlo instalando en tu dispositivo, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este video. Y si es que tú te encuentras en una versión superior de iOS 15 donde no es compatible Troll Store o en alguna versión de iOS 16, también puedes tener Troll Store gracias al Gailbreak. Y este tutorial también va a estar allí en la descripción de este video. Entonces, una vez que tengas Troll Store instalado, vas a ir a tu navegador favorito. En este caso haremos la demostración con Safari y vamos a estar ingresando este enlace que te voy a dejar en la descripción. Y ahí está la aplicación App Store Plus. Tienes que simplemente estar bajando hasta donde aparecen aquí las releases, que quieren decir las liberaciones. Van dos hasta ahora. Si te das cuenta, la última lleva bastante tiempo atrás, pero funciona sin ningún problema en el día en el cual se grabó este video. Así que vamos a ingresar. Y ahí está la versión 1.0.3-2. Lo que tienes que estar haciendo ahora simplemente es tocar allí en el enlace del punto IPA. Entonces, una vez que lo hayas allí presionado, lo que va a aparecer es la siguiente ventana, la cual nos va a estar preguntando si quiero descargar este archivo que pesa menos de 20 megas. Le vamos a dar allí en el botón de descargar. Y luego vamos a ir a la barra de direcciones donde aparece la flechita de esta animación de la descarga. Y tenemos que estar ingresando acá a las descargas. Y esperamos hasta que esta finalice. Una vez que lo haga, vamos a presionar sobre ella y tocamos arriba a la derecha. Y nos va a preguntar con qué lo quiero estar instalando. Ahí va a estar Trollstore. Me encanta. 100% libre de computador y gratuito. Si a ti no te aparece Trollstore ahí en el primer lugar, simplemente vas al final, tocas en los tres puntitos de más. Y acá tú obviamente le das en editar. Y puedes estarlo moviendo, cambiando de lugar. Le damos ahí en listo, otra vez en listo. Y ahora sí que nos vamos a venir acá hasta Trollstore. Y se va a abrir solita la aplicación. Y nos pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? Y obviamente vamos a presionar acá en el botón de instalar. Esperamos hasta que finalice para ver que todo haya terminado bien. Vamos abajo en el menú de aplicaciones. Y ahí lo vas a estar encontrando. Ahora puedes presionar sobre esta aplicación. Y se habilita acá el botón de Open. Para estarlo abriendo desde este lugar. O también lo que puedes estar haciendo. Es estar viniendo directamente acá a la pantalla de inicio. Donde va a aparecer. Si no te aparece allí, también puedes venir a la biblioteca de aplicaciones. Y acá estaré escribiendo App Store Plus Plus. Y ahí te va a aparecer. Y lo que vas a encontrar acá son todas las aplicaciones que se encuentran instaladas en tu dispositivo. Y también la versión de cada una de ellas. Entonces lo que vamos a probar ahora es estar bajando de versión. Por ejemplo, ya ahí está X. Que es el X Twitter. Lo tienes que presionar simplemente. Y va a aparecer este menú. Y nos pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer para esta aplicación? La primera opción de Upgrade y Downgrade es para estar subiendo o bajando de versión. Este proceso igual puede que tarde unos segundos. Pero aguarda ahí nada más si parece que la aplicación está congelada. Simplemente está cargando todas las versiones disponibles. Y luego se va a desplegar esta tarjeta. Donde nos vuelve a indicar a la versión en la cual se encuentra la aplicación. En este ejemplo está en la versión 10.2. Y acá puedes estar seleccionando la versión que tú quieras. Podemos estar bajando. A ver, un tremendo listado acá de Twitter. Mira, está la versión 2.0. Pero, ¿será que la podemos instalar? Yo creo que de poder instalarse, sí. Pero que vaya a estar ahí corriendo con todas sus funciones al 100%. Lo dudo porque es totalmente incompatible con la versión de iOS con la cual se encuentra tu dispositivo. Así que no hay que irse tan abajo. Si estás en la versión 10.2. A lo mejor podemos estar bajando. Veamos acá en este listado. Vamos a instalar la 9.49. Lo que va a suceder. Simplemente tienes que estar tocando allí en esa opción. Y luego va a aparecer esta tarjeta donde nos va a confirmar la instalación de esta aplicación. Que es la que usualmente nos aparece. Fíjate ahí. Lo mismo dice App Store. Es decir que estamos haciendo como la instalación. Directamente ahí en el App Store. Así que le das allí al botón de instalar. Y luego confirmas con tu Touch ID, Face ID o con tu contraseña. Le damos en este caso a iniciar sesión. Y de hecho, si es que nos vamos ahora a la pantalla de inicio. Ahí puedes ver que efectivamente X está bajando de versión. Es impresionante. Lo está realizando. Así que como ya sabes que este paso depende plenamente de tu conexión a internet. Vamos a esperar hasta que finalice. Y una vez que termine. Bueno, ahí lo vamos a tener. Ahora podemos estar ingresando con toda libertad a la aplicación. Y si te diste cuenta. Ahí hemos recuperado incluso el icono del pajarito ahí de Twitter. Tal como lo teníamos antes. Podemos venir acá a las opciones. Y ya no está la X. Bueno, esto te va a servir en caso de que tú quieras estar recuperando tu aplicación. Y tal como puedes ver. Incluso el icono lo hemos recuperado ahí mismo en la pantalla de inicio. Ahora, si venimos a la aplicación de App Store Plus Plus. Ingresamos nuevamente. Vamos a estar viendo que efectivamente estamos en la versión 9.49. Si es que tocamos otra vez ahí en Twitter. Así que si dejamos presionado nuevamente ahí en Twitter. Va a aparecer este menú. Le damos acá en Upgrade, en Downgrade. Esperamos a que carguen todas las versiones. Recuerda que acá puede que dé la impresión que se congela la pantalla durante unos segundos. Pero aguarda allí nada más. Y luego cuando se despliegue esta tarjeta vas a ver que efectivamente estamos en esa versión. Y bueno, luego tú incluso desde la 9.49. Puedes estar subiendo, no sé, a la 9.68. O a la que tú consideres necesaria para la aplicación en la cual estás realizando este proceso. Ahora, si es que venimos a otra aplicación, vengamos por ejemplo acá a la de Instagram. Y dejamos presionado, vamos a venir acá al método manual de instalación. Dice que es el método avanzado, pero mira nada más de qué se trata. Se va a estar desplegando esta tarjeta que es en realidad una página web. Esperamos allá que termine de cargar. Y fíjate, porque si vamos bajando, acá va a aparecer todo lo que es tres columnas. La de la izquierda es la fecha. La central es la versión de la aplicación. Y a la derecha es el ID. Y lo que puedes estar haciendo, por ejemplo, si vamos a instalar la versión 225. Es dejar presionado, sin soltar allí en el ID. Y luego cuando aparezca esta tarjeta, bueno, entre todas las opciones, le vamos a dar acá en copiar. Ahora vamos a presionar arriba a la derecha en el botón de Dan. Y lo que va a aparecer ahora es esta ventana que si te das cuenta ya de inmediato acaba de cargar todo lo que es el ID. Si es que a ti no te llega a aparecer, bueno, lo único que habría que estar haciendo es estar pegando el número que acabamos de copiar. Luego presionamos allí en el botón de instalar y va a pasar lo mismo. Tienes que confirmar la instalación con tu Touch ID, Face ID o con tu Apple ID. Una vez que lo hayas hecho, podemos estar regresando ahora a la pantalla de inicio y vas a ver que efectivamente allí Instagram está bajando de versión a la que nosotros le indicamos hace un rato. Lo bueno es que estas aplicaciones que instalamos con Trollstore van a durar para siempre. No tienes que estar haciendo una reinstalación o refrescando la instalación cada 7 días, cada una semana. Para nada, la instalas una vez y sirven literalmente para siempre. Así que una vez que termine, ahora vamos a ingresar acá a Instagram para ver que todo esté corriendo bien. Y ahí vamos a ver que efectivamente todo está funcionando sin ningún tipo de problema tal como lo puedes estar viendo. Así que si quieres estar aprendiendo qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo con y sin jailbreak, luego que te suscribas y te actives la campanita, te recomiendo que vengas acá a mi canal en la parte superior y estés ingresando a la lista de reproducción esta de tutoriales. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar realizando un viaje al futuro desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.